¿Cómo está el teletrabajo? De poder retomar la actividad habitual. Es bien intenso, sí, esto desde la casa. Uno se imaginaría que es poco menos que no hacer nada y estaba uno todo el día en reuniones virtuales, por chat, por Zoom, de esta misma manera. Oiga, es como un trabajo 24-7, ahora que tenemos la posibilidad de comunicarnos en todo momento, la cosa se ha visto más complicada en cuanto a la carga laboral. Hay que reconocerlo, va a todos lados, por lo que he visto yo. Así ha sido, la verdad que sí, porque además hay muchas necesidades, muchas demandas, mucha gente del distrito, de las organizaciones sociales que la está pasando muy mal, que están muy complicados, pobladores, la gente con su hijo en la casa, que está bien un día, una semana, pero ya van, se van a cumplir casi dos meses. Entonces son situaciones que a la gente le ha generado mucha dificultad y obviamente uno como diputado trata de contribuir, colaborar, conectar también con los municipios. Así que sí, ha habido mucha pega. Diputado, sí, está bien. Y en virtud de esa pega también le quería preguntar por el trabajo legislativo, quizá uno de los proyectos que ha generado mayor polémica, que genera también comentarios por parte de la ciudadanía, es el de rebaja de dieta parlamentaria. ¿Le gustó cómo quedó finalmente la iniciativa? ¿Hubiese preferido que hubiese sido una rebaja del 50% ahora, no que sea con un ente externo que pueda determinar estos montos? No, claro que no me gustó cómo quedó. Y digo desde el comienzo de la pregunta que lo voté afirmativo, pero eso no significa que me gustó. Mira, acá estamos frente a un proyecto que fue presentado hace seis años por los diputados que hoy día son del Frente Amplio, por Jojo Jackson, Gabriel Boric y otros diputados diputados. Nunca se quiso discutir, nunca se puso en tabla, nunca se lo miró, todos se reían, lo degradaron, dijeron esto lo ponen los jóvenes que no tienen necesidad de plata, nunca. Que reciben la mesada de los papás, etcétera. No, se dijeron cosas muy degradatorias en su momento. Y de pronto, después del estallido social, todos estuvieron de acuerdo que había que conversarlo, discutirlo, se llegó a la comisión, me tocó a mí verlo en la comisión en que estamos nosotros, Constitución, Legislación y Justicia, y rápidamente se aprobó unanimidad en la Cámara de Diputados y de ahí se fue al Senado. Se demoró porque los senadores ahí ya operan otros intereses. Se demoró mucho, finalmente sale. Pero en el proceso se va descomponiendo lo que es el proyecto original y el sentido original. Para nosotros era un tema fundamental y lo vimos así, lo aprobamos así en la comisión de Constitución, que hubiera una rebaja inmediata, inmediata, del 50% de nuestra dieta, porque la consideramos excesivamente alta y hay que dar una señal clara, precisa, contundente a la ciudadanía. Entonces, eso en definitiva desaparece. Y creo que es muy grave, porque ahora quedamos sujetos a un comité que en definitiva puede que termine siendo una rebaja mínima, que hemos vinculado a los sueldos, a las dietas de los ministros, que sabemos que la tendencia va a ser a bajarla muy poco. Entonces, creo que no es la señal que el país estaba esperando. Lo aprobamos porque, bueno, de todas maneras vamos a poder avanzar en esta dirección y vamos a presionar fuertemente para que se decida rápido y lo más fuerte posible se rebaja. Entiendo, diputado Tomás Hirsch, que en algún momento se había presentado en lo que fue el trámite de la comisión en mixta la posibilidad de que, si existiera, ¿no?, este Consejo de Alta Dirección Pública que definirá bajo criterios técnicos el porcentaje de rebaja transitoria. Se planteó de que no fuera menos de un 30%, ¿no?, en algún momento, pero eso también quedó descartado. También quedó descartado. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué lo están descartando? En que lo que uno hubiera esperado por el contrario, que lo hubieran reforzado, es decir, efectivamente, mire, el piso mínimo de rebaja es un 30%, aun cuando nosotros consideramos que debería ser más, que debería ser, por lo menos en el periodo inmediato, en esta suerte de periodo de transición, mientras sale la resolución definitiva, que debería ser un 50%, pero que el definitivo no sea menos de un 30%. Entonces yo creo que son señales equívocas, son señales inadecuadas, son señales que llevan a la gente de nuevo a sentir que se habla mucho en el Congreso, pero se concreta poco en términos de buscar una mayor sintonía con las demandas sociales. Diputado Tomás Hirsch, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver con su distrito, contarles que el diputado Tomás Hirsch representa al distrito número 11 de la región metropolitana, que incluye las comunas de las Condes, Vitacura, Lobarnechea, La Reina y Peñalolén. Estas comunas, algunas de ellas en un comienzo estuvieron en cuarentenas, otras ya no lo están, y Peñalolén entiendo sería la que entra hoy, ¿no? Peñalolén entra hoy, efectivamente al comienzo tuvimos las Condes, Vitacura y Lobarnechea, después se levantó estas tres comunas, La Reina ni ha estado ni está ahora, pero entra Peñalolén. Sí, efectivamente es una situación que mueve a confusión. En primer lugar, ojo, este distrito para muchos es visto como la zona oriente de Santiago, la zona rica, aquí están. Hay que tener mucho cuidado con eso, efectivamente tenemos algunas de las comunas con mayores ingresos per cápita del país, y en el caso de Vitacura y Lobarnechea, hay gente con niveles de patrimonio, de ingresos que están entre los más altos del mundo. Pero mira qué interesante, Lobarnechea al mismo tiempo es la comuna que tiene la peor distribución del ingreso en Chile. Tiene sectores tremendamente carenciados, Cerro 18, La Ermita, estaba el campamento Juan Pablo II hasta hace poco, hay tremendas dificultades. Lo mismo pasa en Las Condes con Colón 9000, lo mismo pasa en Peñalolén, La Ermida, La Faena, San Luis de Macul, Peñalolén Alto, son zonas muy carenciadas. Entonces hay grandes dificultades, y desde ese punto de vista las cuarentenas son muy complejas para mucha gente, pero es la respuesta necesaria si queremos detener la expansión de la pandemia. Desde ese punto de vista yo creo que el gobierno ha dado un mensaje confuso, porque tal vez era un shock más duro, más fuerte, pero creo yo habría sido más efectivo una cuarentena completa de la región metropolitana de una vez. Es como cuando tenés que tomarte un remedio y ya, es amargo, pero bueno, tomémoslo. Una cuarentena. Mientras que ahora nos hemos pasado, no sé, un mes y tanto, y viene ahora por lo menos otro mes, por lo menos, de cuarentenas parciales, de comunas que entran, que salen. La gente no entiende que un lado de Avenida Mata está en cuarentena y el otro lado de Avenida Mata no. Grecia al sur sí, Grecia al norte no. No, oye, el virus no se detiene en la mitad de la calle, no dice, chuta, no puedo cruzar. Los niños juegan con los de un lado y otro lado. La gente tiene su comercio ambulante a un lado o al otro lado. Entonces, no se guía la cosa tan científicamente, no es una ingeniería esto. ¿Usted cree, diputado? Yo creo que habría sido mejor. Santiago completo. Ahora, de hecho, entran varios millones de personas. Bueno, si hubiéramos hecho una cuarentena de todo Santiago, 18 días, 20 días, duros, difíciles, quizá hoy día ya estaríamos, como Nueva Zelanda u otros países, con una detención real de la expansión de la pandemia. O sea, usted se suma también a la solicitud que han hecho decenas de alcaldes de la región metropolitana de que ojalá se pudiese imponer una cuarentena total. Pero, ¿sí? ¿Estaría de acuerdo con eso, entonces? No solo estoy de acuerdo, sino que, la verdad, porque a veces hay que decirlo, si uno revisa mis tweets, si uno revisa lo que le plantea a la autoridad desde el inicio, yo estaba de acuerdo con ese planteo de los alcaldes, independiente del color político y también con el colegio médico y otro espacio académico. Ahora, diputado, sobre ese punto, diputado Tomás Hirsch, sobre las cuarentenas generales, los mismos alcaldes de comunas más vulnerables que han solicitado la cuarentena total han dicho que, al mismo tiempo, es bien difícil que se cumpla la cuarentena. Primero, porque hay gente que no tiene contrato, la mayoría, que tiene que salir a la calle a trabajar para conseguir el sustento diario y que, además, las condiciones de hacinamiento no permiten mantener el distanciamiento social que se requiere. ¿Cómo ve usted, entonces, esa disyuntiva de que sí tiene que haber cuarentena, pero que, al mismo tiempo, para las personas, se les hace muy difícil no salir a trabajar porque ni siquiera tienen la posibilidad de hacer teletrabajo? Es muy importante lo que dices porque habla de cuál es la realidad social de nuestro país. Chile, no sé por qué tenemos un problema psicológico de pretender siempre mostrarnos como el éxito, los exitistas de todo el mundo, los que logramos controlar las cosas, los que tenemos el mejor sistema y modelo económico. Aquí han quedado claras las tremendas falencias que tiene nuestro sistema económico y social. Entonces, se requieren dos medidas simultáneas. En lo sanitario, creo yo que es importante escuchar la voz de quienes han hablado de una cuarentena total. Y, simultáneamente, tienen que haber medidas económicas y sociales muy contundentes. Yo creo que tenemos que hacer una campaña nacional muy fuerte en que el gobierno se comprometa efectivamente a utilizar todos los recursos necesarios para garantizarle a las familias que están en cuarentena que van a tener lo necesario para poder subsistir, sobrevivir en forma digna. Nadie se va a hacer rico, nadie se va a mejorar su situación, pero poder pasar la cuarentena. Porque la cantidad de gente que es informal, la cantidad de inmigrantes que no tienen un trabajo estable, la cantidad de gente que hoy día ha quedado sin trabajo, requiere un gobierno que se la juegue por entero. Y yo te digo más aún, los empresarios, en vez de estar repartiendo utilidades, ¿por qué por una vez en la vida, por una vez en la vida, los grandes grupos económicos nos dicen, mire, vamos a poner una gran, pero una gran cantidad de recursos para apoyar un esfuerzo nacional que garantice a todas las familias poder sobrepasar esta situación tan complicada? ¿Por qué no tener una correntada de solidaridad y responsabilidad de todas y de todos? Partiendo por el gobierno, yo he propuesto avanzar con una renta básica universal, por lo menos por estos tres meses. Es un tema que ya se ha discutido en Europa, que se ha aprobado en varios países, se lo descalificó al comienzo, se ha ido viendo que funciona. Yo estoy planteando que acá en Chile, por lo menos por tres meses, por los momentos más urgentes, tengamos esa renta básica que le garantiza a todos. Y que está dentro de los costos, más o menos, que el gobierno ha planteado para resolver la situación. Que no es lo mismo, diputado, que el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Que se está tramitando, que sabemos que no tiene guarismo, que no está todavía el monto determinado, que se espera el veto del presidente. Sería otra cosa aparte, ¿no? Otra cosa aparte, que es, por lo demás, los países que lo han ido implementando, han ido demostrando que es de mucho más fácil aplicación, es universal. Tú dices, bueno, todo el mundo, o puedes acotarlo, y sea hasta el 80%, en fin, recibe un monto fijo igual por persona. ¿Sabes cómo? Tal como se hizo cuando se devolvieron las platas por la colusión del papel higiénico, etc. Todas las personas lo reciben en una cuenta ruta, o como sea. Todas. Te ahorran un trámite burocrático gigantesco, te ahorras tener que ir haciendo cortes. Ahora me dirás, bueno, pero quizá lo va a recibir alguien que tenía los recursos. Sí, pero es que eso... Porcentualmente no incide demasiado respecto del beneficio social que significa. Nosotros hemos hecho un cálculo, por ejemplo, que si tú dieras durante dos meses una renta básica universal del orden de 100.000 pesos, pero por persona, por persona, ojo. Eso tiene un costo que puedan dar en el orden de los 2.300, 3.000 millones de dólares, que es menos de lo que el gobierno está previendo gastar por otros caminos, pero que son todos parciales, que tienen letra chica, que le llegan a uno pero no le llegan al otro, que son de difícil... Que si boletea, que si no boletea, que si tiene contrato, que si no tiene contrato, seguro se santía, etc. La cantidad de gente que toma contacto con nosotros, los diputados y las diputadas, porque no le llega, porque no sabe a dónde tramitarlo, porque un bono va por un lado, porque el otro por otro lado, porque esto lo tengo que hacer en el IPS y esto lo tengo que hacer no sé qué, se enreda a la gente, es muy complicado. El gobierno se imagina que todo el mundo... Mira, en mi distrito viven muchos adultos mayores, solos. De hecho, hay un problema serio de soledad habitualmente. Imagínate lo que pasa ahora en cuarentena. En Peñalolén es un tema que va a ser muy complicado. Esa gente que el gobierno se imagina que se mete a su notebook y abre y dice, bueno, vamos a poner la clave, bien, entonces vamos a ver por dónde... Oye, es tremendamente complicado para ellos. Normalmente a veces aparece un hijo, una hija, un nieto, pero ahora no puede. Entonces, se sienten en una indefensión muy grande. Eso el gobierno como que no lo entendiera. Yo veo muchas veces medidas que yo llamo soluciones transantiago. Soluciones que se toman en una oficina sin tener en cuenta la realidad de la gente. Diputado Gierche, para acotar el tema de la renta básica universal, usted propone entonces que, por ejemplo, le llegara el 80% más vulnerable, por decirlo de alguna manera del país, de forma automática. Correcto. Tú puedes discutir eso, poder hacer al 70%, y dices, bueno, ¿por qué no los más ricos? En fin. En otros países la renta universal es al 100%, porque se dice que el más rico, si le llegan 100.000 pesos... Va a gastar más. ...la vida, pero es más lo que paga tributariamente por eso. Sí, claro. Entonces, no, no, se metea. Diputado, le queremos agradecer por el contacto, por hablar de estos temas. Lo último, antes que se me olvide, en cuanto al ingreso básico de emergencia, ¿cómo cree usted que se va a resolver eso finalmente? Porque lo que se propone es que los 60.000 pesos se repartan durante los tres meses siguientes de manera igual y que no se reduzca, como lo propone el gobierno. ¿Usted cree que por ahí quizá se podría buscar un enganche? Yo creo que esa puede ser una posible solución. Mala, de nuevo, no es la adecuada, pero por lo menos creo que es un camino de salida. El problema que tiene este ingreso de emergencia es que fija un monto tal que garantiza que mantienes a la gente bajo la línea de la pobreza. Y eso es muy complicado, es muy fuerte, es muy duro plantearlo siquiera. Mire, yo le voy a dar a usted recursos para que usted esté bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo dice eso? Ahora bien, si por lo menos se mantuviera el nivel y no baja cada mes, bueno, ya tiene al menos la situación que la gente le permite planificar, prever, ver cómo se ajusta. Pero eso de que baje me parece que es tremendamente grave. Muy bien, pues diputado Tomás Hirsch, le agradecemos enormemente por recibirnos, por abrirnos las puertas de su casa también para esta teleentrevista. Así que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti y nada, seguimos en contacto. Desde acá, desde Valparaíso, después. De donde sea. Muchas gracias diputado, que esté muy bien. Era el diputado Tomás Hirsch, conversando entonces sobre lo que está ocurriendo en materia de ingreso básico familiar, también la rebaja de la dieta parlamentaria y su propuesta de renta básica universal.